Estamos hablando de un indígena que sin identidad, al menos porque no tenía consigo ninguna cédula, fue pillado en fragancia, supuestamente tras portar un bolso con ropa, ahí estamos observando, y un maletín, después de forzar un casillero en el presidente Franco y Colón, aquí en el centro de Asunción. Fue visto por personas, denunciaron y rápidamente acudieron los oficiales de la Comisaría Primera Metropolitana y encontraron a este indígena con el bolso y con el maletín y entonces le preguntaron de dónde sus trajos y allí él mencionó, incluso se fue y mostró de dónde sacó el bolso con la ropa y el maletín. Estamos hablando del casillero donde habitualmente se venden bebidas gaseosas, probablemente el dueño haya dejado el bolso ahí con su ropa y uno piensa encontrar un maletín, maletín, bien cerradito el maletín, uno que va a pensar, pero difícil, puede ser que haya algo importante, pero difícil en un casillero que se deje algo importante, pero para esta gente que son consumidores, volvemos a mostrar lo mismo, consumidores estupefacientes, vender una remerita por 5 o 10 mil guaraní o cualquier cosa para comprar ese chespe, ese crack, ya es... Esta es la recoba, Rojo. Sí, así mismo. Mira lo que es este lugar histórico, emblemático de Asunción en el total abandono. Ahí está, ese es Presidente Franco y Colón de la Esquina. Qué lamentable ver la recoba en ese estado y bueno, y es el lugar justamente, la cueva del malandraje, ¿verdad? Sí, porque hay gente que duerme ahí en el pasillo, nosotros nos percatamos también de eso, ¿verdad? Que hay gente, hay personas indigentes que duermen ahí en el pasillo. Pero anda a pasar a la noche por ahí, por ese pasillo. No, es terrible, no, es la de la Sanda Veina. Mirá la recoba que tendría que ser, mirá, un punto de encuentro del microcentro de Asunción. Y tendría que ser un lugar, a ver, un tipo, una especie de paseo que te dé ganas de ir, ¿verdad? Es un relativo turístico. Sí, efectivamente. Qué lamentable. Habla turismo, sí, así es. Bueno, y así están las cosas y el tema indígena luego que es un tema totalmente aparte. Totalmente aparte. Y supuestamente anoche llegaron, o llegó, o sea, supuestamente llegó anoche otro grupo de indígenas en la plaza, ¿verdad? Otro grupo de indígenas que también frente al Inder. Y que vienen y se quedan, y ya se quedan. Ya se quedan, terrible. Terrible el caso del estado de abandono, por eso todas las cosas que están estas personas. Increíble. Sí, de repente estar con ellos, conversar o estar cerca con ellos, es terrible estar ahí en ese sitio porque le ves, es como si fuera que no son humanos, no tienen ese trato. El trato, sí. Ver a un indígena tirado en la calle, así, moneda, moneda, moneda. Sí, una señora con cuatro o cinco hijos, uno tras otro, ¿verdad? Seguramente mecen nada más la diferencia. Es terrible esa imagen, es terrible. Es terrible. Guillermo Bordón, oficial de policía de la Comisaría Primera, no habla de esta aprehensión. Sí, con evidencia, se trata de un indígena, indígena que es conocido en la zona, ¿verdad? Adicto al crack probablemente, ¿verdad? Y lo vimos corriendo con esto en su poder sobre el presidente Franco y Montevideo, ¿verdad? Entonces eso nos llamó la atención, nos fuimos detrás de él y lo interrogamos, ¿verdad? ¿De dónde consigo esto, verdad? Entonces, después de interrogar un buen tiempo nos dijo de dónde, ¿verdad? Sobre Colón y presidente Franco, hay una casilla de expendio de gaseosas. Nos fuimos al lugar y encontramos la puerta de la casilla violentada, ¿verdad? Y nos dijo que de ahí levantó esto, ¿verdad? Entonces, el motivo por el cual le trajimos aquí a la comisaría y puesto a disposición de la autoridad competente, ¿verdad? ¿Estamos hablando de ropas incluso también? Ah, ropas, documentos, remedios. Y aquí, según la denuncia, es de un señor de 76 años, ¿verdad? Probablemente el dueño de estas cosas, ¿verdad? Pero la única manera de corroborar todo esto sería esperando al propietario de la casilla a las 6 de la mañana probablemente iría a abrir su local, topándose con la sorpresa, ¿verdad? Pero es él el que no puede quitarle las dudas, ¿no? ¿La identidad, no? No posee identidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.